Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el nuevo curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 o Delphi 2010 utilizando la base de datos MySQL creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en primer lugar te doy la bienvenida a lo que es este curso de Delphi XE2 con MySQL donde vamos a desarrollar el prototipo de una aplicación administrativa lo más completa posible En primer lugar vamos a darnos vuelta en este video en lo que tiene que ver con las herramientas que vamos a necesitar Acá en la página de MySQL vamos a necesitar el MySQL on Windows Installer and Tools Puedes escoger el MySQL Installer y luego descargas acá el instalador, el MySQL con el instalador Le das aquí a Download en caso de que quieras configurar el MySQL individualmente Yo como programador en PHP utilizo una herramienta integrada que es la herramienta Xchamp que me permite utilizar Apache, MySQL, PHP y Perl y automáticamente me instala el, acá en Xchamp me instala la parte que corresponde al paquete integrado que va para Windows, ok Aquí vemos que el comienza la descarga, si ahí comenzó la descarga, ¿verdad? del Xchamp Vamos a pararla acá, porque ya la tenemos Vamos a eliminarla de la lista Y bueno, aquí tenemos el Xchamp Este es un entorno que te permite trabajar con PHP, MySQL, el servidor web Apache y el lenguaje Perl, en caso de que quieras utilizar Perl Yo por lo general utilizo Apache, MySQL y PHP En el curso que nos compete, que es el curso de Delphi con MySQL Al tener el Xchamp, yo no preciso de utilizar el MySQL Installer 5.617 En el caso tuyo, si lo quieres, puedes directamente descargarlo y puedes instalarlo La verdad es que es muy intuitivo Pero yo te recomiendo que como estamos trabajando con el Xchamp Para que te ubiques, te dejo una idea, por aquí tenemos la parte del Xchamp Y dentro del Xchamp, el crea varias carpetas Dentro de las carpetas, el crea MySQL Y dentro de MySQL está Data Aquí tenemos la base de datos mantenimiento Y tenemos la otra base de datos que es curso.jsf Estas son dos bases de datos de dos cursos que estoy dictando para la gente de Java También tienes el phpMyAdmin Ahí está la base de datos MySQL que viene por defecto La base de datos test Pero si te puedes incluir acá en mantenimiento Aquí podemos ver clientes y entrenamientos Acá en curso JSF Vemos a currículo y empleados Que es lo que estamos desarrollando en el curso de Java Server Faces Curso de Java Intermedio 3 Muy bien, entonces te recomiendo que instales el Xchamp Ya que vamos a utilizar la base de datos MySQL Trabajando con el Xchamp Para que no vaya a haber inconvenientes Entonces vamos a cerrar acá esta ventanita Lo que si te vas a descargar de aquí de la página web Y lo vamos a utilizar de acá de MySQL Es el MySQL Workbench Ok, el MySQL Workbench Este nos va a permitir modelar Y diseñar la estructura El diseño de la base de datos Ve que el MySQL Workbench También está disponible para Windows, Linux y para Mac OS Si, entonces puede darle aquí directamente a Download Now Si, el te lleva acá hacia el Download MySQL Workbench Aquí puedes descargar el MSI, que es el instalador O el archivo ZIP para instalarlo manualmente Yo por acá te tengo las herramientas El MySQL Workbench Este lo bajé del 7 del 2013 Este es el más nuevo Este es del 2014 Aquí tengo el Xchamp Aquí tengo el Xchamp que tengo instalado en mi máquina Y por último vamos a utilizar acá El MySQL Front Como el administrador de nuestras bases de datos en MySQL Yo por acá tengo para los cursos que he estado dictando Otro muy bueno Ok Que es el Premium Soft Navicat Premium Queda de parte tuya Cibernaut Por los momentos voy a utilizar acá El MySQL Front Porque es una interfaz visual bastante comprensible Y que nos puede servir Mira, ve aquí arranco el Navicat Que es un programa en el cual llevo mis otras bases de datos Como por ejemplo el de Java Enterprise Edition Intermedio 1 El curso de ASP.NET con MySQL Y el de proyectos PHP Algo parecido a esto es lo que va a hacer el trabajo de MySQL Front Ok Entonces aquí tenemos las tres herramientas Que debemos instalar MySQL Workbench El Xchamp que ya lo tenemos instalado Y el MySQL Front Setup Entonces estas dos herramientas vamos a comenzar a instalarlas A partir del video número 2 de este curso Ya tenemos instalado nuestro Delphi Cibernaut Embarcadero Rad Studio XE2 Si es posible voy a suministrarte lo para descarga Para que puedas seguir el curso sin ningún inconveniente Y bueno Nos veremos en el video número 2 para continuar con nuestro curso De programación de una aplicación Utilizando Delphi XE2 con MySQL Un abrazo y hasta entonces Que es el curso de laísta No me la asistía del curso de la Universidad de México Y me la asistía de hacer un curso de la Universidad de México Y me la asistía de hacer un curso de la Universidad de México